Creo que ha sido de los mejores partidos, los partidos más completos que ha jugado el Sporting en los últimos años aquí en Huelva. El resultado de 2 a 0 se ha quedado corto para los merecimientos que ha hecho el equipo, la cantidad de ocasiones que hemos dispuesto y además de ocasiones creadas con fútbol, no de lanzamientos a balón parado. El español empezó bien, pero a partir del minuto 15 o 20 la verdad que el equipo nuestro empezó a correr, empezó a anticiparse y le ganamos en todas las facetas del juego, tanto técnicamente, físicamente, el equipo empezó a crear ocasiones y la segunda parte ha sido completísima. El compromiso de la jugadora y, como decía Antanita, que creo que están asimilando muy bien las jugadoras de este año lo que queremos, indudablemente hemos ganado en calidad con las jugadoras que tenemos ahora arriba, con las que teníamos antes y entonces nos cuesta menos trabajo crear las ocasiones de gol. Lo que pasa es que hoy no las hemos materializado la mayoría, si no las hubiéramos materializado hubiera sido un resultado escandaloso. El español había ganado al Betis, había ganado al Sevilla, venía con una buena dinámica, pero hoy la verdad que no ha asistido. En la segunda parte sobre todo lo hemos borrado, no han tenido ninguna ocasión de gol en todo el partido, atraemos a impecables, el centro del campo ha hecho un trabajo enorme y arriba pues ya la calidad de Jenny, y Caro, que ha debutado hoy de principio, ha hecho un muy buen partido y a Nalu, y la verdad que el equipo felicitará a todos. Yo le temía mucho sobre todo a balón parado, un equipo que en esas jugadas es muy peligroso, pero eso es un éxito grandísimo del trabajo del equipo. Hemos anulado su centro de campo, además tienen un centro de campo bastante bueno, pero el trabajo ahí de Anita Castelló y Sofía ha sido enorme, y ahí le hemos empezado a ganar el partido, y luego arriba pues con la calidad de Jenny y las entradas que hemos tenido, pues se han creado las ocasiones, y ellas no lo han tenido porque la defensa también es nuestra, las cuatro de atrás, no está impecable. Yo temía que iba a haber menos gente por el tema de triatlón, pero una vez más dar las gracias a los aficionados de Huelva, porque hoy el equipo ha sentido siempre el calor de ellos, y esto nos ha ayudado, bueno, aparte del calor ya que había. La verdad que este año es una plantilla corta con la lesión de Bárbara, 16 jugadoras, pero la verdad que aquí se tienen que ganar el puesto en los entrenamientos cada jornada, Karol y Analo vienen trabajando muy bien, y esto, vamos, ahora mismo un once definido no lo tenemos, excepto algunas jugadoras, pero que la verdad que cualquiera puede entrar del banquillo, porque este año en ese aspecto somos más competitivos que el año anterior. Son partidos muy difíciles, pero vamos, el equipo cada día está mejor, nosotros hemos hecho una pretemporada muy cortita, pero el equipo del 3 de septiembre, sin ir más lejos, el modelo del 3 de septiembre con el Sevilla, nada tiene que ver con el de hoy, han crecido bastante, tienen mucha autoconfianza, y hoy estoy encantado, la verdad, muy feliz, no solamente por los tres puntos, sino por la imagen que ha dado el equipo.